...es hija de foto, José Alberto Estalón Alicente, Sergio Delgado García, Fernando Cañete Rojas, Eugenio Díaz García, Francisco Benito Soto, Pedro de la Peña y Liana, Gregorio Rodrigo García y Luis Delgado García. Bueno, pues son todos los que colaboran, como hemos dicho anteriormente en la locución, son todos los que colaboran desinteresadamente dentro de este concurso, los que han arriesgado y los que la han organizado, por supuesto. Ahí lo ven, como el estique lo dice y como el público en general les agradece esta magnífica asistencia en esta edición nueva de 1998 por este concurso. Por supuesto, que son muchísimos más. ...de la enfermería, a Protección Civil, a Cruz Roja, a los boliveros, porteros, acomodadores, de fichos leones y ayudantes de plaza, la colaboración que nos han prestado. Han colaborado también en este concurso las siguientes firmas comerciales. Pollería Marcos, Pollería de Lerogería Gallego, que ha donado un reloj de oro de caballero, valorado unas 300.000 pesetas, con el que se ha lanzado una rifa para recaudar fondos para la iglesia. El precio de cada peleta es de 100 pesetas y están a la venta hoy aquí en la plaza. También han colaborado en fondos del programa, Fosco Hernández y Florestería Rato. Damos muy especialmente las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Arganza por las facilidades que nos han prestado para la organización de este concurso. Y sobre todo, les damos las gracias a ustedes por la colaboración que siempre han brindado a esta comisión. Muchas gracias. Y por supuesto, como siempre decimos y como cuando empieza la feria de Arganda, sobre todo, sobre todo, se lo digo de corazón, estas imágenes se las dedico personalmente a esas otras personas, argandeñas o no, pero que de jóvenes han tenido la misma ilusión. Y ahora por problemas de salud, problemas de la edad, problemas físicos, no pueden estar partícipes en esta plaza. Sobre todo para ellos, les mandamos estas imágenes, sobre todo este saludo. Y de nuevo, dar las gracias a don Manuel por estar con nosotros. Y yo creo que de aquí en adelante tenemos la feria todavía que hablar mucho más, de toros sobre todo. Vamos calentando motores. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Y bueno, esperemos que todo salga bien, que haya suerte para todos. Y no sé qué más decir, Emilio, que el pueblo de Arganda ha respondido como siempre una vez más. Y gracias también a ti por haberme invitado a tu programa. De eso nada, eso es una obligación, puesto que si tenemos la ilusión en este evento tan importante, ya no solamente los toros, sino en las costumbres, tradiciones, arraigo de nuestro pueblo, como y quién no mejor que don Manuel Salvalés, para que esté con nosotros. Y por supuesto, que no solamente son estos cuatro días, sino son los 365 días del año lo que estamos aquí. Trabajando, luchando y hablando y fomentando eso. Las fiestas, sobre todo, más bonitas que tenemos en España. Pero otra, y de cualquier manera, hablarles de la feria de novillada más importante del mundo, en Arganda del Rey. Han estado, sobre todo, como ahora vemos, que va a dar comienzo ya la capea. Le vamos a dejar con las imágenes de esta primera capea de 1998. Si no, sin antes repetir que se ha conseguido la quinta edición del concurso de recortes. Desearles toda la suerte del mundo. Por supuesto, al cariñoso, cariñoso saludo para Alejandro Lleguasoto. Cogido en la tarde de hoy, que se recupere pronto y que esté, sobre todo, con nosotros en estas fiestas. A todos ustedes agradecerles, como he dicho anteriormente, una vez más, que hayan sido seguidores de este concurso. Tan bonito y tan apreciado. De nuevo, dar las gracias a don Manuel Salvalés, la locución de hoy. Y bueno, pues, a todos ustedes agradecerles también el aguante que para con nosotros han tenido. Bueno, nos desplazamos casi casi ya a la primera de feria, don Manuel. Lo que sí nos gustaría decir a todos los televidentes también, dar las gracias por anticipado a todo el mundo. Que comprarán este vídeo para tenerlo como un recuerdo y a su vez, vale, como una colaboración valiosísima para nuestra parroquia, Iglesia Parroquial San Juan Bautista. Gracias a todos y hasta el año que viene. Gracias.